Vamos a continuar porque, mire lo que dice la siguiente noticia, dice la fiesta de cumpleaños que puede llevarse a Sánchez por delante. María Montero, Sánchez dice que no conoce a Aldama, ya han salido fotos, han salido un vídeo también, pero es que hay imágenes, hay audios, hay de todo que demuestra la relación de Sánchez y Aldama. Claro, de hecho es lo que va trascendiendo, el encuentro aquel que dice, bueno me llaman porque el presidente quiere saludarme y tal, en aquel acto que hemos visto, que ya ha trascendido, pero efectivamente está hablando de que hay muchos más encuentros que lo que estaba apuntando hace un momento y no solamente habrá cumpleaños, habrá muchas más cosas porque llevan años conectados. Por eso digo que ha dado tiempo a muchísimas cosas, a que pasen muchas cosas. Entonces, bueno, digamos que estamos tocando un poco el principio de esa relación como en Casa Blanca, el principio de esa gran amistad entre Aldama y Sánchez. Y yo creo que, vamos, como decía muy bien mi querido compañero Venegas, nos vamos a sorprender. Como decía, nos vamos a quedar fríos, yo también pienso, nos vamos a quedar, vamos, alucinados. Pues a ver cómo se quedan ustedes, amigos.